Durante la segunda jornada de paros en Bélgica por parte de la tripulación de cabina de Ryanair, cientos de pasajeros se han visto afectados este jueves con la cancelación del 80% de los vuelos en el aeropuerto de Bruselas Nacional y el 60% en el de Charleroi. El sindicato belga CNE ha destacado de muy bueno el seguimiento de la huelga por parte del personal, ya que en esta segunda jornada hay incluso más huelguistas. Para este día, los aeropuertos belgas advirtieron a los pasajeros de las complicaciones por la huelga y pidieron a los usuarios contactar con la aerolínea antes de dirigirse a los aeródromos. Sin embargo, algunos vuelos que estaban anunciados para este jueves fueron cancelados de última hora, como indicó Juan, uno de los afectados. Me han ofrecido una alternativa un tanto penosa porque me ofrecen un servicio de taxi a Alemania hasta Dusseldorf, que hay una cierta distancia, y de ahí coger un avión que me lleve a Palma de la compañía Ryanair. Otros pasajeros han tenido menos suerte, quienes tendrían que haber salido desde ayer, pero siguen en el aeropuerto nacional de Bruselas esperando una alternativa. La tripulación de cabina de Ryanair celebra su segunda jornada de huelga en Bélgica, España, Portugal e Italia, para reclamar mejores condiciones laborales a la aerolínea irlandesa de bajo coste. Gracias.